El tercer bloque de nuestro especial de robots de este año de Tene Tecno. ¡Uh! ¡Mirá quién tenés! Este también es de SW Toys. Sí. ¿Cómo era el nombre de pila de Robocop? No, no me lo acuerdo. ¿Cómo era el nombre de qué? Marfi. Esténse preparados para Robocop porque están haciendo la remake. ¿Pueden ver esto? Es Batman. Es una armadura de un superhéroe nuevo. Es un exoesqueleto. Sí, aparte todo. Este es un robot, viejo. No, este es Robocop porque ¿cómo era la historia? Este era un policía en Chicago creo que era esto. Sí, lo bajaban. Era un policía. Detroit, Detroit. En Detroit que lo dejaban mal, lisiado y compañía. Y entraba en un plan de la policía para rearmarlo como tipo del hombre nuclear pero quedaba más feo. Quedaba así, era como un robot humano, un humanoide robotoide. Que era este, que era bastante violento, bien de la época de la Guerra Fría. Es esto de Reagan, era un personaje bien violento. Hubo varias Robocop. Esa es la historia original. Prepárense para la remake. Insistimos. A nosotros, cuando vimos las fotos de filmación, esas que mostramos recién. ¿Y qué era lo que más impactaba de Robocop de entrada? ¿Qué era lo que más? A mí que tenía un pedazo humano acá. No, que hacía que cuando giraba Robocop hacía así y después giraba con el torso. Claro. Pero bueno, el caso es que el tipo iba caminando y de pronto hacía, tuc, estaba derecho y después iba para allá. Porque era una máquina. Porque era un robot, claro. No, una máquina. Con sentimientos. Más robots, pero robots que hacen el bien, que son los que nos gustan a nosotros. No todo es alegría en el mundo robótico. También tenemos cosas tétricas y temibles como este prototipo de bebé llamado Afecto. Aunque para nosotros, bien podría ser el hijo de Chucky. Antes solamente habían diseñado la cabeza y ahora le agregaron el cuerpito y los bracitos. Ideal para educar a los jóvenes de la problemática del embarazo adolescente. Algunos piensan que el bebé solamente quiere un abrazo. Nosotros estamos seguros que quiere matar a la raza humana. Amén, Chucky. No todos los desarrollos son made in China, made in Japón o made in Taiwan. Acá en la Argentina también hay robots interesantísimos como este cuadricóptero que se presentó en el Congreso Internacional de Innovación Tecnológica e Informática que organizó la Universidad Abierta Interamericana. Se llama ArtDrone y se puede pilotear de manera remota por conexión Wi-Fi. Tiene diversos sensores integrados como brújula, acelerómetros y giróscopos. Los mismos que muchos smartphones, además del sensor de ultrasonido y cámaras de video. Todo esto sirve para facilitar el desarrollo de nuevos experimentos con vuelos no piloteados y planean utilizarlo en distintos ámbitos como investigación, periodismo, cine, propagandas y también para examinar y reconocer terrenos para los mercados agropecuarios, inmobiliarios y hasta para el diagnóstico de plataformas de petróleo. Toma A. Como se ve en el video, además de ser manejado remotamente, tiene la inteligencia artificial para seguir objetos o colores por sí mismo. Ideal para espiar a la pareja si pensamos que nos están haciendo trampa. Siguiendo con la temática animal, el Pentágono también diseñó a Cheetah, un robot de cuatro patas que se caracteriza por su velocidad. Logró alcanzar una velocidad máxima de 44,7 kilómetros por hora. Tres más que la del hombre más rápido sobre la faz de la Tierra. ¿Para qué lo diseñaron? Por supuesto, la guerra. La idea sería asistir a soldados en el campo de batalla o poder investigar rápidamente terrenos desconocidos. Fuera del ámbito militar, la principal función de los robots es ayudar, especialmente a la gente con algún tipo de discapacidad. Una novedad es el Human Support Robot, o robot de ayuda humana de Toyota, diseñado para asistir gracias a su brazo metálico. En realidad, también sirve para imitar a Sheldon de The Big Bang Theory, en ese capítulo en el que decide que un robot lo reemplace para no tener que salir de la casa. En la parte de la cabeza va una tablet que puede transmitir nuestra propia cara. La base es móvil y el torso se puede extender hasta medio metro para llegar a los estantes más altos de la cocina. La velocidad no es lo suyo, solamente se mueve a 3 kilómetros por hora, que es mucho más de lo que hacemos la mayoría de los nerds. Ya se estuvo testeando en el centro de rehabilitación de Yokohama, por lo que podría salir a la venta en el corto plazo. La velocidad no es lo suyo, solamente se mueve a la venta en el corto plazo. Nos despedimos con lo que más envidiamos en cualquier ser vivo o no vivo, la habilidad de bailar como John Travolta. Este robot camina y se mueve con la misma onda que el viejo John al ritmo del hit de Fiebre de Sábado por la Noche, Staying Alive. Tal vez algún día podamos ponernos esas piernas robóticas y entonces sí, sentirnos bailarines. Staying Alive Staying Alive Staying Alive Staying Alive Sí, yo soy arroba Tilo, él es arroba Vimeyer, está arroba Tecnoyot, que es la de Noticia Tecnología, y él es arroba Tenente Monty. En facebook.com barra Tenetechno y en nuestro sitio orgullonerd.com. Nos reencontramos la semana que viene con un poquito más de Tenetechno, tu momento nerd de la semana. ¡Chao! 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 ¡Suscríbete al canal!